hola hola gracias por estar por aquí y espero que se encuentren muy bien por allá si es la primera vez que viste el canal me presento mi nombre es Mireia y en esta ocasión les traigo novedades claro que sí acabo de ir a fraiche y me contaron que ya tenían tres nuevas fragancias las cuales por supuesto tenía que adquirir para venir a contarles el chismecito pero primero dejen que les cuente de qué color es mi labial mi labial es este se llama ball o al menos es la marca que aparece en internet en aliexpress el número es el 132 ahí está y el color es este súper mega naranja como pueden ver ya está desgastadito ya casi me lo voy a acabar voy a tener que conseguirlo otra vez era todo gris el empaque pero bueno de tanto usar miren hasta se rompió la tapita de que me lo llevaba a todos lados y todavía sigue por aquí me encanta este color es un naranja chillante me gusta mucho solo que por el color de mis labios pues no se ve tan encendido pero está muy muy bonito no sabe es brillosito si se transfiere no es de los que no sean transferibles es un labial común económico me encantó y bueno nada mal extra ya el chisme para que sepa dejen que mande saluditos por favor a todas ellas lindas personitas muchísimas gracias por mandarme saluditos comentarios sugerencias estoy abierta todo lo que quieran poner ahí por favor solamente sean respetuosos con mucho gusto yo también si tienen alguna duda también les contesto si quieren saber el número de algún producto de frayche también les contesto frayche no me está pagando yo compro con mi dinero sale vamos a los saluditos para paola cisneros rueda yasmín ramos palacios usera balos hasta morelia su leica madrid ramón rajel susana gómez sofia carrillo carrizo perdón hasta argentina gracias por verme graciela luna durango méxico claus pb claumarín méndez aurora gutiérrez jeren y telles el sasabala brenda gutiérrez dalia flores paola romero guadalajara luna dion hasta monterrey y fernanda salcedo también hasta guadalajara ustedes son vecinas voy a creer y no se conocen están muy cerquita bien saluditos a todos gracias por dejarme desde qué ciudad me están viendo suena muy padre decir hasta dónde llega esto no digo a mí me suena bien y bien vamos a lo que te truje no sé cómo se pronuncian y ya saben que frayche hace el grandísimo favor de no ponerle bien miren este dice candy love sale pero yo les investigo bien el nombre y se los pongo en la cajita no se preocupen igual que el numerito vamos a atomizar este primero porque fue el primero que salió de aquellos tres y vamos a atomizarlo ahora siempre me preguntan cómo sabes que son tendencias que son nuevos pues porque voy a la tienda y les digo que tienes de novedades que hay nuevo y ya me dice ah pues nos acaban de llegar estos oh my god sentí un aroma como d no se me vino a la mente guayaba luego me vino a la mente esa fruta cómo se llama maracuyá es como dulce agridulce aromático oh dios este no creo que sea para mí es dulce suave pero es que se siente muy aromático verde creo que también no sé me huele como a pasto a hierbita me huele perdón hasta sentí que me la comí no sé está muy raro este aroma está guau muy diferente no sé cómo reaccione mi piel con esto y es que no sé cómo decirles da la sensación de que quieres seguirlo oliendo porque huele a dulce a frutadito pero hay una nota que digo oh dios mío qué es esto no sé no sé no sé es que en serio siento que huele como a guayaba o a membrillo ay no sé no sé no sé es el candy love les investigo bien de qué casa es de todos modos ya saben los pruebo les hago reseñita les voy diciendo cómo me va con ellos en la semanita este dice my way gear gear ni idea pero vamos a atomizar y sufriremos claro que sí sufriremos juntos aunque ustedes nada más se ríen de mí por mis caras eso no está padre saben ay dios mío otro verde se me hace que se están preparando para la temporada de calor aromático pero huele muy diferente al otro este se siente semi dulce el otro es más dulce ya lo sentí un poco cítrico dios no me va a quedar este lo sentí muy floral este se siente especiado raro y este aromático y verde no creo que me guste no no creo pero bueno hay que darle la última votación a la piel esa es la que decide si sí o si no funciona esto ok bien vamos a atomizar el último que se llama la belle de Jean Paul Gournier o la belle no sé cómo se pronuncie la belle la belleza perdón empiezo a inventar está rico de dulce pero no sé a qué huele especiado no sé cómo amaderado por ahí sentí algo amizclado oh dios ahora no me va a ir bien con estos no sé no tengo ni idea este sí está muy está sacando perfumes muy llenos de notas que no distingues una se siente dulce eso sí ya bajo un poco tanta especie se siente mejor bueno este al menos si sabemos cuál es no la belle de Jean Paul uno de tres no digo que sabemos cuál es pero no sé de notas ni nada estas son primeras impresiones no les expliqué de qué se trata esto se trata de que yo lo atomice y les diga a qué me llegó así sin saber qué tipo de perfume es ni qué familia olfativa ni notas nada y en base a eso decidir si me va o no me va a gustar creo que el último sí me va a quedar el segundo no es muy pero muy verde y el primero el primero en serio me huele a pasto a hierbita o sea que es herbal herbal dulce ay no sé está súper raro este a ver el primero miren candilove candilove qué sepa la bola ese es el segundo my way que no terminan de escribir bueno ya me extendí ustedes disculpen esto sería todo por aquí síganse cuidando mucho por allá y nos vemos en otro videíto adiós y nos vemos en el próximo videíto y nos vemos en el próximo videíto